Y como dice la canción, gracias a la vida que me ha dado tanto, sí, pero a mí también me quita. Y si le quito, una de las últimas grandes guerras que tuvo que librar María Félix fue la muerte de su único hijo, Enrique, aquel que una vez el amor de madre lo llevó a raptarlo. Fruto del primer matrimonio de la doña, Enrique Álvarez Félix pasó la mitad de su infancia al lado de su padre, Enrique Álvarez. No fue hasta que la doña, convertida ya en estrella de cine, lo recuperó. Viajó a Guadalajara, lo raptó y lo llevó a vivir con ella a la Ciudad de México. Niño caprichoso y consentido, tuvo que ser reeducado. Estudió en internados y colegios de renombre en México y el extranjero. Finalmente terminó una carrera en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de México. Esa fue la condición que le impuso su madre para dedicarse a lo que realmente quería, ser activa. Exitoso en su carrera, María Félix lo acompañó durante toda su trayectoria. Ella reveló placas de cientos de representaciones de obras como Drácula, El Hombre de la Mancha y El Retrato de Dorian Gray. Él se convirtió en su admirador número uno. En 1992 publicó un libro con fotografías de su madre. En el epílogo la describí así. Lo que siempre estuvo, está y estará. Además de la presencia de mi madre, que es la que brillará para todos, será lo que ustedes definan como magia, como esplendor. Como dicen los que la han visto, una raya en el agua. Fue en 1996 cuando María Félix viajó de París a México para despedirlo. Enrique Álvarez Félix murió de un ataque masivo al corazón. Madre e hijo ahora están juntos, mejores amigos, confidentes y eternos enamorados. Noticias 4 TV, Azucena Mendoza. Fuera de su hijo Enrique, de la familia de María Félix, se conoció, se supo poco, siempre se mantuvieron al margen de la fama de la doña. Tuvo 11 hermanos, Josefina, María de la Paz, Pablo, Bernardo, Miguel, María Mercedes, Fernando, Eugenia, Ricardo Benjamín y María del Sacramento. María Félix demostraba especial afecto hacia su hermano Pablo, quien era su principal compañero de juegos. Unos años más tarde el destino le jugaría una de sus primeras malas jugadas a María Félix. Su hermano Pablo había muerto en circunstancias poco claras en el colegio Milita.